¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo te recao? ¿Qué? ¿Cómo te mueres? ¿Pas tú? ¿Pas tú? ¿Pas tú? ¡Pas tú, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡A ver el video! ¡No puedo emudir nada! ¡Shh! ¿Cómo te llamaste? ¿O te llamaste? ¿Has habido? ¿Has habido? ¿Habido? ¿Habido?